Durante 2016 se cumplió un año de la aplicación de la Ley de Etiquetados de Alimentos. Revisaremos cómo ha resultado esta aplicación y cuáles han sido algunos puntos que se han debatido de esta ley en un nuevo especial. En 2016 se realizó la segunda cuenta pública del Congreso Nacional, donde se hizo un balance de lo propuesto en la primera y se establecieron metas a cumplir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen de los especiales que hemos elaborado durante el año en Senado al Día. Comenzamos el repaso durante esta jornada con el proyecto de etiquetado de alimentos, uno que ya es ley y que ya obviamente lo podemos conocer, ya nos hemos familiarizado con los discos pares negros, tal sea en bebidas, en galletas, en chocolates, en diversos productos. Ya nos hemos familiarizado con estos discos pares que nos alertan de los niveles altos, ya sea en grasa, en azúcares y en otros aspectos de los alimentos. Una aplicación que ha sido gradual, un proyecto de ley que ya, como bien decíamos, ya es ley de la República, pero cuya implementación también ha tenido algunos aspectos que han sido materia de debate, los cuales revisamos en el siguiente especial a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Senado al Día, donde estaremos repasando la implementación de una ley que comenzó a ser ya aplicada en totalidad el pasado 27 de junio, y es la de etiquetado de alimentos, kioscos de colegios, grandes cadenas de supermercados y comida rápida. Todos ellos debieron ajustarse a esta ley del etiquetado que entró en vigencia el pasado 27 de junio. La medida obliga a la industria alimentaria a colocar un rótulo negro similar a un discopare a aquellos alimentos que sean altos en grasas, sodio o azúcares, entre otros puntos. Así se espera que más de 4.000 productos deban llevar alguna de las cuatro advertencias de alto en, que indica que este alimento está adicionado en sodio, grasas saturadas o azúcares, y que supera los límites establecidos por el Ministerio de Salud. Esta ley, la número 20.606, aprobada en 2012 en el Congreso Nacional, es una modificación al Reglamento Sanitario de Alimentos. Sin embargo, y tras la publicación al año siguiente del decreto número 12, el Minsal retrasó su entrada en vigencia para una revisión que buscaba modificar el mensaje alto en por exceso de. Esto, finalmente, fue rechazado por la Contraloría General de la República, lo que obligó a la cartera a retomar la leyenda original y estipular su fecha de vigencia para el 27 de junio. Solo como dato, en Chile, uno de cada 11 muertes son atribuibles al exceso de peso. Esto, según un estudio del Ministerio de Salud del año 2007. De este estudio se desprende que en nuestro país muere una persona cada hora a causa de la obesidad, donde la mala alimentación y la falta de actividad física son el eje central de este efecto. Además, en nuestro país, la mitad de los niños y niñas que cursan primero básico presentan exceso de peso, lo que preocupa a las autoridades. La evidencia ha demostrado que el enfoque de las políticas públicas para enfrentar este problema debe tener como propósito establecer medidas preventivas, cambiando el entorno en que el individuo se desarrolla para ayudarle a tener un estilo de vida más saludable. Por esta razón, la Ley de Alimentos tiene por objetivo principal proteger la salud de los chilenos, en especial de los niños, y incorporando también un marco regulatorio que permite lo siguiente, como lo vemos en pantalla, entregar información más clara y comprensible al consumidor por medio del sello de advertencia y así saber qué se está consumiendo. También asegurar una oferta saludable de alimentos al interior de los establecimientos educacionales de Prebásica, Básica y Media, por medio de la prohibición de la venta, promoción y entrega gratuita de aquellos alimentos cuya composición nutricional supere los límites establecidos por el Ministerio de Salud, proteger a los menores de 14 años de la sobreexposición a la publicidad, prohibiendo esta de los alimentos que superan los límites establecidos por el Ministerio de Salud. Y también sobre lo que ha sido la tramitación de este proyecto, la senadora Jacqueline Van Rieselberghe planteó que el tema de la obesidad infantil es preocupante y que es necesario que se eduque a la población en alimentación saludable, aunque apeló a lo restrictivo de la iniciativa, porque se busca limitar también la publicidad dirigida a los adultos. Escuchamos a la senadora Jacqueline Van Rieselberghe. El tema de la obesidad infantil es un tema preocupante en Chile. No es unicausal, no es solamente por la alimentación que hoy día tenemos, sino también por el estilo de día, porque los niños se quedan todo el día viendo televisión, porque juegan menos, porque corren menos, porque hacen menos educación física, etc. Y por lo tanto, a mí me parece bien que se eduque a la población en torno a cómo tiene que ser una alimentación saludable para poder lograr tener niños más sanos. Sin embargo, me parece que esta ley es en exceso restrictiva. Acá no solo se está restringiendo la publicidad que va orientada a los niños, sino que también se está restringiendo la publicidad que va orientada a los adultos. Y yo creo que eso es contraproducente, porque la publicidad, al final del día, lo que hace es mejorar la competencia y la transparencia del tema. Por su parte, el integrante de la Comisión de Salud, el senador Guido Girardi, evaluó de forma positiva la entrada en vigencia de esta ley. El senador, quien fue autor de la iniciativa, dijo esperar que las empresas alimentarias acaten la norma. Nosotros estamos muy contentos de que la ley esté funcionando, que las empresas están bajando sus niveles de sal, grasa y azúcar, y el llamado que nosotros le hacemos a las empresas a seguir bajando sus niveles de sal, grasa y azúcar. ¿Por qué? Porque recuerden que tienen tres años para ajustarse. Empezaron con 22.5 gramos de azúcar. El próximo año tienen que cumplir con 15, para llegar en el tercer año a 10 gramos de azúcar por 100 gramos de producto. Pero estamos seguros que las empresas serias que les importa la salud de sus consumidores van a bajar estos niveles. Ustedes ven, este cereal tiene dos stickers, alto en azúcar, alto en calorías. La ley no permite que tengan bonitos juegos adhesivos. Para apoyar a los niños a tener una mejor alimentación, la ley de alimentos prohíbe la venta y publicidad de alimentos altos en los establecimientos, como bien lo señalamos, de educación parvularia, básica y media. Por ello, se recomienda a la organización de la comunidad educativa para brindar a los estudiantes un entorno escolar saludable, mejorando la oferta de los kioscos y también de las colaciones. En los kioscos de los colegios se recomienda todos aquellos alimentos que no superen los límites establecidos por el mensal para calerías, azúcares, gases saturadas y sodio. Por ejemplo, huevos duros, frutas, verduras, lácteos, cereales y otros sin el sello, que no superen los límites obviamente establecidos por el Ministerio de Salud. En la siguiente gráfica vamos a ver la recomendación de un tipo de colación para la semana. Ejemplo de lunes a viernes, lo que es la jornada escolar. También preparar o llevar como colaciones alimentos frescos, semillas, verduras, pan, con acompañamiento saludable, alimentos sin sellos o con menos sellos de advertencia, alto en todo esto acompañado con agua, no con bebidas de fantasía u otras. Es por su parte que el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, señaló que la ley es un gran avance para la salud de los chilenos. Afirmó que parte importante de la industria está cumpliendo con este etiquetado o que se han bajado los niveles también de los elementos como el sodio, las grasas o los azúcares y que los consumidores deben ser siempre los principales fiscalizadores del cumplimiento de la normativa. A continuación escuchamos a Hernán Calderón. Esta ley, que costó tanto que saliera, realmente es un avance importantísimo para la salud de los chilenos. Y en este caso, desde el mundo de los consumidores, nosotros creemos que el derecho a la información que debe tener un consumidor para lo que va a consumir se cumple con esta ley. Ya desde el pasado 28 de junio es que el gobierno y las autoridades respectivas han llevado a cabo intensas fiscalizaciones para ver el cumplimiento de la norma, que los alimentos enlleven el rotulado, el etiquetado correspondiente y que también en los colegios se cumpla con las medidas de alimentación saludable y también, obviamente, que no estén a la venta en establecimientos educacionales productos que contengan las etiquetas de alto E. A mediados de 2016 también se desarrolló la segunda cuenta pública del Congreso Nacional. Recordar que la primera estableció metas en cuanto a probidad y transparencia. Durante esta segunda cuenta también se hablaron de estos estándares, también se entregaron las cifras en cuanto a las sesiones de sala, también los invitados a las comisiones, etc. Y se establecieron metas por cumplir para este año. Repasamos los alcances de la cuenta pública del Congreso Nacional en el siguiente especial. Seguimos en Senado al Día para ahora hacer un repaso de lo que fue la segunda cuenta pública del Congreso Nacional. Y es que el miércoles 20 de julio se celebró esta, donde los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados expusieron sobre el trabajo realizado en ambas cámaras durante el año que transcurrió entre ambas cuentas. A esta ceremonia asistió la presidenta de la República, Michelle Bachelet, el trabajo realizado en la sala de sesiones, con 107 sesiones, la labor de las comisiones donde se ha recibido a diversos actores de la sociedad donde estos han expuesto sus opiniones y también reparos sobre diversos proyectos de ley y más de 120 iniciativas despachadas en este periodo. Fue parte del balance que se realizó en esta cuenta. También se trazaron diversos desafíos para este año, entre los que se cuenta la legitimidad de la función pública. A continuación, escucharemos al presidente del Senado, Ricardo Lagos Beber, en una de las intervenciones durante la cuenta pública del pasado miércoles 20 de julio, refiriéndose a este tema. Por ello también consideramos como un hecho muy positivo que nuestra labor de legislar y representar sea complementada cada vez más por la participación ciudadana en la elaboración de las leyes. Hoy un mayor número de ciudadanos pide espacio para opinar. Ya no basta con mandar un mail de respuesta a una inquietud ciudadana. Por el contrario, quieren ser escuchados en las comisiones porque permite efectivamente un contacto directo entre el ciudadano, el parlamentario y el proceso legislativo. Uno de los puntos abordados durante también esta cuenta pública tiene relación con los ajustes de los salarios. El presidente del Senado en su intervención señaló que se debe crear una unidad de presupuesto para que ésta sea la encargada de revisar los sueldos en el caso del poder legislativo. A continuación, escuchamos las declaraciones del presidente del Senado, Ricardo Lagos Beber. Creo que debemos contar con una unidad presupuestaria en el Congreso que sea de contraparte efectiva del Ejecutivo. Lo debemos conversar con el Gobierno y conocer su disponibilidad para crear una instancia de este tipo con recursos adecuados. Esta unidad permitiría que el Poder Legislativo cuente con la capacidad de medir los impactos de los proyectos de ley tanto en sus efectos sobre la productividad así como en asegurar una discusión necesaria respecto de la precisión de los supuestos y la acuciosidad de los informes financieros. El desbalance existente hoy para abordar estos temas es manifiesto y puede menoscabar una política pública bien orientada. De estos temas, también del trabajo legislativo, el trabajo que se realizó en las comisiones y lo que tiene que ver también con la legitimidad de la función pública. Todos estos temas también fueron abordados por diferentes senadores. Tras esta cuenta pública y a continuación vamos a escuchar las declaraciones de los parlamentarios. Yo diría que se destacaron en general en las cuentas de ambos presidentes, particularmente la presidenta del Senado, algunos hitos bien importantes que se están desarrollando en la corporación. Creo que el Congreso del Futuro, sin lugar a duda, que es un aporte muy relevante, algo que conecta al mundo de la política con el mundo científico, con el mundo aún desconocido, con el mundo poco debatido. Y la presencia, naturalmente, en el próximo Congreso del Futuro de premios nobles, como asimismo una versión especial hacia los niños, nos parece que va en la línea justamente de un Congreso que empieza a desencapsularse, ¿no es cierto?, de estas paredes, de este edificio, y empezar a estrechar los vínculos con la ciudadanía. Está bien el tema del mea culpa, el de reconocer, pero me gustaría que tuviéramos más acción, o sea, medidas concretas para poder reivindicar la política y el tema de la prohibidad. La verdad es que creo que es muy importante destacar que la crisis de confianza no se resuelve diciendo confíen, sino haciendo cosas concretas. Falta todavía mucho en materia legal limitar las reelecciones parlamentarias, hay proyectos de ley que están estancados, hay comisiones que realmente no ponen en tabla, y yo creo que eso es súper bueno por transparencia que se sepa. También hay cosas que la opinión pública debería conocer más mediante la educación cívica, los proyectos de acuerdo no son leyes, son declaraciones de buenas intenciones y nada más. Es decir, valen, la verdad, en realidad poco. Y por lo tanto yo creo que ahí la gente debe acercarse más al trabajo en las comisiones, yo espero que acá en el Senado también todas las comisiones sean televisadas para que la gente se pueda interiorizar de cuál es el trabajo que hacemos en las comisiones. Hay proyectos de ley que se demoran mucho tiempo en las comisiones porque hay un trabajo largo, prolijo en las comisiones, y yo creo que eso es bueno que la gente también vaya conociendo porque la gente también va aprendiendo de alguna manera. Ha sido un balance bastante potente, yo destacaría dentro de eso cómo en toda esta discusión sobre la probidad, cómo fue capaz el Congreso de producir leyes para llegar a un nivel que nunca nos imaginamos que iban a existir, de regulación de la relación entre dinero y política, de las campañas, de regulación de la vida de los partidos, en fin, de transparencia y también de buscar que esto sea todo controlado. Aquí la crisis de la política es una crisis de representación fundamentalmente y eso acarrea un problema de confianza, de credibilidad, así que creo que ambos han dado una cuenta muy interesante y muy completa y también han hecho una reflexión muy oportuna y muy sustantiva. Esta ceremonia está refrendada en el proyecto de reforma constitucional que estableció la obligación de las autoridades del Congreso Nacional de rendir una cuenta pública como lo realizan también otros poderes del Estado. Este fue entonces el repaso de lo que fue la segunda cuenta pública del Congreso Nacional, la cual estuvo encabezada por el presidente del Senado, Ricardo Lagos Beber, y por el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade. Diversos temas que han sido materia de debate a lo largo del año 2016. www.senado.cl y usted puede conocer más del trabajo legislativo, también lo puede hacer en tv.senado.cl. De esta forma llegamos al final de esta edición de Senado al Día. Los dejamos en compañía de la programación que hemos preparado para ustedes. Nos vemos. ¡Gracias!